Hola a todos, bienvenidos al canal de TGNSPANY, donde como sabéis, cada mes subo dos vídeos. Hoy veremos un Minecraft muy diferente a lo que estamos acostumbrados, un PC de Minecraft.io, que se ha puesto muy de moda en estos días y creo que puede estar chulo para verlo en el canal. Así que ponedos cómodos y cómodas, no olvidéis suscribiros al canal de TGNSPANY para no perderos ningún vídeo de los que subo aquí cada mes y let's go, a ver que tal se nos da. Play No se como se juega Ah bueno si, mira, tiro TNTs Estoy en el puesto número 65, se me cae la baba además Soy un personaje de Minecraft un poco baboso ¿Y los ojos qué? ¿Los tengo separados? Y por lo que veo aquí vas creciendo con los diamantes que vas encontrando Con las manzanitas que parecen más bien cerezas o unas vallas o algo así Y puedo atacar con el TNT que tengo en la mano Mi vida aparece justo debajo de la cabeza Es esa barrita verde que estáis viendo, ya voy a ir tendidos Y bueno, el mapa de la derecha es donde podemos ver donde están los enemigos Estoy cerca de uno, voy a acercarme a él ¡Mira un vagón! ¿Así que voy más rápido o qué? ¿Puedo lanzar TNTs? Pero no sé si puedo ir más rápido Ah, que puedo tirar muchos TNTs Oh, oh Me estoy quedando sin arma Creo que el vagón es para proteger mi hermosa cabeza, ¿verdad? Aquí hay gente ¡Un casco de diamante! Vale, lo cambié ¿Será mejor el casco de diamante? No lo sé ¡Ay, Dios mío! Lo mataron ¡Mira qué cara! ¡Un arco! Espero que esto se dé mejor que el TNT, la verdad Yo creo que sí, se me da mejor apuntar así Así que con un poquito de suerte esta es mi mejor partida Vamos, vamos, vamos ¿Dónde hay enemigos? Somos muchos, eh Soy en el puesto 33 así que Somos un montón ¿Dónde estáis enemigos? Uy Se fue todo y volvió Dale, 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 dale Vamos, vamos Apunta, vamos He gatao Vamos Se ha puesto un casco, se ha puesto un casco Se lo he quitado, se lo he quitado Vamos Ahí me he quedado ¡Lo maté! ¡Mate a alguien! No soy tan noob Mira del nivel que he conseguido Oh, me gusta el arco ¿Por qué no puedo más? Pero yo quiero más de eso Mira, ahí está su lápida Ya no puedo agarrar estos Me he quedado sin vida ¿Esto me cura? Amigo Son como un corazoncillo Cuidado, cuidado, cuidado Alguien me está atacando Abreme un casco Creo que soy obsidiana Me parece Voy a por ti ¿Dónde estabas? Estoy en el puesto 19 Yo sólo quiero llegar al top 10 Sólo eso Un huevo No, no Huevo no Arco Arco me gusta más Arco No quiero recuperar mi arco Toma Aguevazo limpio Da igual Toma, 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 toma Me he quedado sin casco Venga Venga Venga, se muere ese Me llevo todo esto Vale Vale, soy el 9 Soy el 9 Tengo que recuperar un poquito de vida El 7 Oh my gatito Calma 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 Corazoncito es el 8 Voy a por el corazoncito para cularme Bien Me está atacando uno con el arco Me está dando eh Me está dando Un poco de paliza Pero Parece que me puedo escapar un poquito Voy a por esto Voy a por esto Toma, toma, toma Toma, 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 toma Venga valiente Vamos Toma Oh my god Mat No se ni como lo mate Pero lo mate Me queda muy poquita vida Me queda muy poquita vida Me interesa Alejarme mucho de aquí He pillado otra vez el arco Que Ha sido mi arma favorita Junto con esta de fuego Soy nivel 28 No está nada mal Oye pues es bastante adictivo Como todos los puntos Ion Pero estoy con un poquito más de gracia Al tener la temática de Minecraft Vale 3400 Eso sería Como los puntos que tengo No Estoy mitad de vida Algo me dice que por aquí hay gente Y no gusta Oye un cerdito me vendría ahora increíble Oh oh Hay una pelea por aquí cerca Tengo más vida también No? Al ser más grande Casco Mira como se ve el casco de pequeño Me sirve Me sirve Sexto Se llama el blindster Toma Toma Casi me mata pero lo mate Quinto 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 Vale Lo que os puedo aconsejar cuando juguéis a A6 Esto Es que Siempre tenéis algún casco Y cuando veis a alguien No lo penséis mucho eh Atacar con todo Con todo lo que tengáis Porque ellos Como veis Hacen Lo mismo Soy grandecito Aquí hay enemigos Toma C'estos Toma 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 Me quitó Me quitó el minecart É basic club Juega bien Ohh ¿əsí para apuntar? Me voy apuntar hacia ellos con el ratón Anticipar un poco el movimiento que voy a hacer Este va con el minecart también ¿Valé? no ha conseguido matarme con eso me dio un golpe town no que voy quinto no me mates socorro ven aqui cerdito cerdito cuando no puedes matar casi ni un cerdito pues imaginate quiero curarme porque no agarras no entiendo es como un bug que se deja siempre un poco eee calma quiero cambiarme el arma calma que me quiero cambiar el arma por aqui esta lo del fuego que me ha gustado a ver si lo encuentro mientras me voy curando sigo quinto a la espera de que mueran los que estan arriba pero no mueren son duros el arco me ha gustado eh pero uff no estoy muy seguro de que sea la mejor opcion donde esta lo del fuego ha cambiado vamos 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 a por este no cambiara sin querer lo mate no era tan grande este estaba asustado este tiene casco tambien pero es de hierro ya no tiene casco no tiene casco vamos a poner mate a uno pero es que el problema es que hay muchos mas me voy uff uff cuarto dios 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 como ha lanzado no sabe jugar muy bien ufff en cierto modo me siento como en los coches de choque no 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 oh my gatito que peligro me esta viendo que estoy tocado sabe que puedo pasarlo mal creo que el casco de obsidiana es mejor que hay alguien veis no puedo agarrarlo todo sigo cuarto uy hay uno grande tambien cuarto pero cerquita de los de los primeros eh quinto otra vez arnold se que va primero con un monton de puntos por cierto tercero anima towners ufff no no huevos 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 a por este vamos a por este no te tengo miedo toma toma segundo segundo voy a por el eh voy a por el 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 vamos vamos segundo venga primero no o que porque no agarro todo pero agarralo todo y hazte grande grande ah no tiene quince mil he conseguido curarme bastante eso si mira 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 lo que hay aqui vale no lo puedo dar asi ok si le di voy segundo estoy a poco del primero pero es que tiene muchisimos puntos ufff el mas grande de todos no se decir donde esta ahora mismo no lo veo en el mapa pero tiene diecisiete mil puntos dieciocho mil puntos yo tengo once mil voy segundo venga que podemos ganar podemos ganar podemos ganar chicos un cerdito voy a por este voy a por este no no vienen muchos no 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 me cure ahora me doy la vuelta no se lo espera no se lo espera se supone que tengo que hacer bastante daño no mira como se ha ido de lo rapido cuando me giro asi disimulando toma toma a por los dos a por los dos uno y como corre tanto ah que puedo correr pero yo no sabia eso me acabo de enterar yendo segundo de que puedo pegar como un sprint uuuuuh gasto niveles vale hombre me hago mas pequeño no ok toma 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 me esta bajando la vida bastante pero muerto venga Arnold tienes que morir hijo mio si mueres tu yo me quedo primero que te parece si supiese quien es en el mapa iria por el voy primero ha muerto Arnold ha muerto chicos lo hemos conseguido primero ya estoy feliz ya puedo morir tranquilo ya no tengo no tengo miedo de nadie voy a hacer como los deportistas que tanto admiro yo que se van en el mejor momento de de su carrera cuando ganan todos los titulos yo igual creo que me voy a ir siendo el numero uno en la partida asi no me iria triste si os ha gustado este video tocado el like comentar lo que os ha parecido y suscribiros al canal de DJ en Spanish para no perderos ningun video de los dos que subo cada mes mientras mato este y luego voy a matar voy a morir voy a morir se puso esto intenso se mato solo me voy a morir me he parado de matar pero es que me van a matar me queda un golpe me queda un golpecito mira ves me quería despedir y al final me han matado pero he estado en el numero uno mucho rato nada mas os quiero mucho un abrazo muy fuerte y hasta la siguiente tete bye bye un gusto 1 1 2 2 3 3 3 3 2 3 4